La sociedad nos exige llegar a acuerdos y el primero de ellos debe ser el que garantice la mejor educación, la mejor sanidad y las mejores prestaciones sociales para todos los españoles. A todos, por igual, sin distinciones ni injusticias como las que llevamos años arrastrando con el ya caduco sistema de financiación autonómica. Hoy, 12 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas salimos más unidas, más fuertes, más convencidas de que es posible lograrlo. Nosotras estamos dispuestas a hacerlo. Lo está el Gobierno de Pedro Sánchez. Que nos digan día, sitio y hora y ahí estaremos. Sentémonos a hablar todos.